Mándanos un WhatsApp al tres cuarenta y uno cuarenta y uno dos setenta y siete ochenta y uno. Y ando al final de las notas. Bueno, quedaron más, pero ya el tiempo tenemos menos. Vamos a darle la bienvenida al amigo de la estación, al amigo que todos los lunes lo tenemos aquí. Al amigo que da como molesta en fin de semana. Al amigo que le dices, ¿qué es? Una caguama. Te dice, Simón, de volada, pero tú la pagas, ¿o qué? No, pues lo bueno que es tu amigo. Pues es lo mismo que digo yo, imagínate si no fuera. Vamos, esto canijo, no te creas, es puro cotorreo. Tenemos al gran amigo, este colaborador, compañero, colega, Daniel, precisamente de Enlace Zapotlán. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, Potro, Carlos, amigo de de todos los niños. Lo bueno que lo bueno que es. El Michael Jackson, ¿qué dijo? Vénganse su niño. ¿Cómo crees? Lo bueno que es tu amigo, si no, ¿cómo te hubiera tratado? Desfiéndete, dicen. ¿Cómo? Desfiéndete. ¿Cómo quedó, pues, el Atlético San Luis? Dos uno. No, mi estimado, dos uno. Ah, pa' amiguitos invitados. Pero bueno, pues muy buenos días. Y la chiva, ¿qué tal? A toda la gente, a todo el auditorio de el noticiero en punto. Pues vamos a hablar un poquito más local, porque sí, se viene un poquito más, este, hay escándalos deportivos, milagro, ¿eh? Que hay aquí, aquí no se ve eso. No, no, sin Guzmán no pasó nada. Pero bueno, este, tenemos una, una noticia, yo creo que importante a la vez, y puedo considerar a lo mejor con con justicia, pues ya fue suspendido de una liga de de aquí de Ciudad Guzmán, una liga de fútbol, un equipo, de forma definitiva, nos llegó, tuve, tuve el el honor yo de recibir también este este comunicado, este comunicado que le voy a dar por aquí lectura rápidamente. Muy bien. En el que dice a todas las ligas deportivas de fútbol presente por medio del presente se les informa que derivado de los acontecimientos del pasado domingo nueve de agosto del dos mil veinte, donde se detectó el consumo de bebidas alcohólicas en la unidad deportiva Salvador Aguilar aquí en Ciudad Guzmán, causa baja de manera definitiva al equipo deportivo Mendiola de la rama varonil, porque hay dos hay dos equipos, está la femenil y está la varonil, hay que aclarar que es la la varonil, el cual parte de forma parte de la liga constituyentes, por lo consecuente a todos los equipos que se les sorprenda cometiendo la misma falta dentro de las unidades deportivas que son parte del municipio, quedarán suspendidos de la temporada en torno. Sin más por el momento queda sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. Atentamente, sufragio efectivo no reelección, dos mil veinte, año municipal de las enfermeras, dos mil veinte, año del aniversario del natalicio del científico José María Arriola Mendoza. Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, a veintisiete de agosto de dos mil veinte, firma Mario Alberto Barrera del Real, coordinador de las ligas de fútbol. ¿A qué queráis? Pues sí, después de este comunicado, después de haber hecho público este este documento, estuvimos recibiendo pues bastantes comentarios, tanto en la publicación como como mensajes privados, en donde por una parte agradecían, ¿No? O sea, que qué bueno que habían suspendido este equipo. Yo te voy a ser muy honesto y y lo digo eh públicamente, yo no tengo eh conocimiento alguno de este equipo de eh pero sí me llegó mucho comentario de que pues era como batallas campales, ¿No? Cada ocho días eh llevaban público, el público bueno pues eh consumía bebidas alcohólicas en donde este equipo jugara, al final por ahí querían echar pleito, que porque pues que me ves, pues que soy, te parezco, o sea, de ese tipo de cosas, te digo, yo no he estado ahí, yo no estuve, no he sido testigo de eso, eh, pero bueno parece. Pero es lo que te han reportado. Parece, exactamente, fue lo que reportaron ya. Yo creo que si es, si ha hecho justicia esto del deporte en el tema de las bebidas alcohólicas en las unidades deportivas, pues que bueno, la verdad, esperemos que no solamente sea a la Liga de Constituyentes que se fijen en cualquier, en cualquier liga de aquí del municipio, otro de los casos también, nosotros esperábamos un comunicado que se emitiera por parte de la Liga Guzmanense, digo, esto es pues prácticamente un extra y es un comunicado que nosotros no esperábamos. Nosotros tuvimos la oportunidad por ahí de platicar con con la regidora de deportes Claudia del Toro, a quien le mando un cordial saludo, en donde, pues bueno, la denuncia fue como tal para la Liga Guzmanense que que hace quince días tuvo la la el arranque de la de la liguilla y donde tuvo una aglomeración de gente importante importante hasta el consumo de bebidas alcohólicas. Digo, yo no, no lo digo yo, hubo pruebas, hubo fotografías que se estuvieron circulando en redes sociales. Ah, sí, es correcto donde se ven a la gente en las gradas, ¿no? Sí, no solamente la gente en las gradas, sino el consumo de bebida alcohólica, lo cual está completamente. No, pero pues prohibidísimo. Es a lo que me refiero, o sea, se ven las gradas y se ven las latas de. Sí, exactamente. Y también se ven los envases, ¿no? Yo creo que ahí en fomento deportivo, digo, también se debería de inclinar porque siguen en liguilla. No hemos todavía tenido ahorita el reporte de cómo estuvieron las unidades deportivas este este fin de semana. Independientemente, Carlos, otro, la gente siempre se va a quejar, siempre va a decir ahorita con esto de la pandemia, pero es que los bares y que están retacados y tienen bien mucha aglomeración, sí, o sea, yo lo he visto, su servidor lo ha visto, pero bueno, o sea, para el tipo de consumo de alcohol, bueno, creo que son los lugares indicados. Ahora, si quieres llevar una cantina a una unidad deportiva, pues bueno, ahí sí de plano muy mal, definitivamente. Pero sí, sí es un llamado, pues principalmente a todas las ligas, ya no tanto ahorita por el tema de la aglomeración, digo, la gente ya no hace caso, digo, pues ya no va a hacer caso, pues por lo menos implementa una norma que has tenido pues durante mucho tiempo, ¿no? Que es el tema de las bebidas alcohólicas, la prohibición de las bebidas alcohólicas en las unidades deportivas. Pues bueno, la prohibición en las unidades deportivas estaría bueno, la situación de de bares, este, estaría bien que lo estén regulando, este, ¿a qué me refiero? No precisamente que vaya el de reglamentos, vengo por mi dinero, que se lo den, nos vemos. No, 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 o sea, que se quede alguien con con un oficial, o sea, van a trabajar, pero van a trabajar bajo las condiciones que es. Y se les paga bien. Sí, es es correcto, o sea, si se les paga bien. Ahora, un elemento de seguridad pública también lo puede hacer, hacer la invitación, digo, es lo que ha faltado también. Es que todos pueden estar haciendo la invitación, sí, pero bueno, el consumo de bebidas alcohólicas en una unidad deportiva cuenta como ingerir bebidas alcohólicas en vía pública. Exactamente. Eso está apenado por ley. Falta administrativa. Así que cualquier oficial de policía que vea, que detecte esta situación, está facultado para proceder a un arresto, no a una llamada de detención directamente, un arresto, arresto, ¿Por qué? Porque es como dice el una parte de la ley, que el hecho de que no conozcas la ley, no te exime, no te exime de las obligaciones que ella implica, ¿No? Así que. Pues hay un aviso, ¿No? Aparte, como lo decía acá, Daniel, bueno, estás yendo a fomentar el deporte, llevas a tus morritos y luego acabas bien harto. Ay, y van a decir, bueno, pues pues es como en el béisbol, ¿No? Pues sí. Que se llevan las caguamas y todo el chavo. Está el catcher y a ver, espérame. Le toma y te quedas de que no le van a decir nada y el campaire, acá se voltea, agarra también su latona, unos tragos, y órale, dale. La verdad, ahí ahí lo permiten, no sé por qué lo permiten tan descaradamente. Pues que anteriormente todo está permitido también aquí en las unidades, te vendían las cervezas. Sí, pero hay lugares para eso, ¿No? Desde ahí ya vamos a ver, ¿Por qué? Porque según eso estás fomentando el deporte, el lo sano, desde los morrillos. Pero pues, así como que termina el fútbol y saca la hielera y perdimos y de modo. Lo que sí he detectado mucho es de que van, juegan, o antes de esta pandemia. Iban, jugaban en cualquier lugar, se juntaban afuera de un expendio, se juntaban afuera de de una tienda de convivencia, conveniencia, perdón. Yo les digo convivencia porque se juntaban ahí, era increíble, y ya estamos hablando de un Oxxo, un kiosco, ahí afuerita, y se ponían a tomar, ¿No? Y te quedas de, pues, ¿Qué onda? Hay lugares para todo. Sí. O sea, te puedes ir a la casa de los amigos, te puedes ir a, pues, a la fiesta donde va a ser el salón, la terraza, X lugar, o en el patio de tu casa, o en tu casa, o en el afuera de tu casa, incluso. Este, es un poco más tolerable que afuera de de un Oxxo, o kiosco, o precisamente en una unidad deportiva, ¿No? Y ha habido lugares, estos, estas tiendas de conveniencia que que se ha visto, que se ha detectado el consumo de bebidas alcohólicas, cuando está el letrerote ahí puesto, no ha habido estar ingiriendo bebidas alcohólicas en este lugar, bueno. Pero está bien. Pues vámonos a más de la información, hay una noticia muy, muy importante en el fútbol mundial, nos vamos a ir, nos vamos a ir del otro lado del charco. Pero espérate, déjame te comento yo. A ver. Antes que nada, también, para estar aquí primero en lo local, luego brincamos para allá. Perfecto. A ver. Fíjate, regresaron precisamente los amigos Diamantes Fútbol Club, precisamente de su ahora sí, de su partido, contra Baris Fútbol Club, Baris Fútbol Club, no más, no Baris, es Baris. Este, allá en Guadalajara regresaron con un marcador de dos goles por cero. Felicidades a los amigos Diamantes, porque no les hicieron más, porque llegaron con la derrota. Lastimosamente, pero pues bueno, ¿Verdad? Este, hay que trabajar en en lo que todos los favoritos. Ligando ella a su segunda derrota consecutiva. No. El pasado. El pasado. El pasado. Ganaron y lo ganaron. Ah, fue hace quince días, exactamente, que cantas el golazo, pero qué golazo. Sí, no, que fue un golazo. Pero sabroso, ¿Verdad? Basado. Del este chavo, ¿Cómo se llama? Emiliano. Emiliano. En el ángulo, increíble. Machín. Ah, es más, hasta él no se la creía. Hasta fue con el árbitro y le dijo, ¿A poco sí fue gol? Sí, lo valiste. No, a ver, estuvo un, fue un golazo ese. Fíjate, nos comentan que dominaron los Diamantes todo el encuentro, todo el tiempo se vieron pues que estaban arriba, ¿No? Pero pues el que perdona pierde. Exactamente. ¿Verdad? Y ellos. Y se gana con goles. Así es, y ellos no perdonaron dos oportunidades, las convirtieron en gol. Ni modo, ¿Verdad? Dicen, o me comentan que fue un penal, precisamente, que no existió. Dice, y con el marcador en contra, se adelantaron líneas, y pues es donde viene el segundo. Si no bobar, peor tantito. Pues sí. Pues ni modo. Pero bueno, pues ánimo a los amigos Diamante. de Zapotlán. Está bien, perdieron dos cero, malo que hubieran perdido tres, cuatro, cinco, cero, ¿Verdad? Así es, mi Carlos, pues bueno, ya que andamos en esas de la información local, pues la Liga Premier, la segunda división, ya volvió a a confirmar los veinticinco equipos en busca de un mismo sueño, alcanzar la gloria en esta categoría de la segunda división, donde participará el conjunto de mazorqueros. Esta Liga Premier está conmemorando, va con va a conmemorar, mejor dicho, el su setenta aniversario, así es de que va a ser un torneo muy muy atractivo. Reiteró los dos grupos que que van a estar participando en el en la Serie A del grupo uno, pues está posicionado ahí mazorqueros, otro de los equipos pues de renombre, va a estar participando ahí junto con mazorqueros, va a estar compitiendo el conjunto de marrones, Atlético San Luis, el equipo de Durango, Leones Negros de la UDG. En la TDP, ¿verdad? No, este es en la Liga Premier. En la Premier. En la Liga Premier, este Leones Negros, está la Piedad, Michoacán, y está el conjunto de los tecos. Para complementar está la la Universidad, por acá también está el conjunto de Gavilanes FC de Matamoros, y bueno, entre otros equipos. En la serie también del grupo dos, pues bueno, por ahí entre los equipos también conocidos está Cafetaleros, está Cafesa, está el conjunto de de Irapuato, está el equipo de Aguacateros de Michoacán, el equipo Cuautla, este Cruz Azul, Hidalgo, y bueno, pues ahí están otros otros también equipos de renombre, pero pues ahí está, ya los rivales, pues van a ser complicados los rivales para el conjunto de 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 mazorqueros, así es de que ya está por por iniciar, siguen definiendo la la fecha, pero pues el día de de mañana entramos a septiembre ya se había comentado por ahí que era la si no era la 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 segunda semana era la tercera de septiembre cuando iba a dar arranque este este torneo, aclarando con la liga la liga TDPMX que todavía no tiene una todavía no tiene una fecha establecida. El viernes pasado se iban a llegar ya las nuevas normativas, los nuevos lineamientos para para esta liga Premier, todavía no nos han hecho llegar, pero bueno, en cuanto tengamos ya noticia de cómo va a estar el tema de manejo y todo lo demás, pues bueno, esperemos ver este qué es lo que qué es lo que sucede. En otra parte también hemos comentado, la semana pasada comentamos también con respecto a la liga empresarial a hacer la mención que no hubo esta semana, se suspendió por el tema del clima, pues las canchas que que tenemos pues no son las más adecuadas. Pero ¿Cuál clima? Nomás estuvo haciendo mucho aire. Nomás estuvo chipichipi. Sí. Mejor digan que querían irse a otro lado. Así es. Ahí vengo mi amor, voy a jugar. Y el uniforme, ahí ya me lo pongo. ¿Quién la aplicará así? No sé, potro, ¿verdad? Tú no digas nada. No te creas ya. Así es, pero bueno, ahora sí, nos vamos con información internacional. Ah, Juan. Fútbol Mundial, una muy buena noticia, pero ojo, el fútbol mexicano que no se me alborote todavía. Oye, precisamente, espérame, estuve viendo en lo internacional, a ver a lo, ah, ok, ya. En lo internacional estuve viendo precisamente en la página enlace Zapotlán que Messi se viene a los mazorqueros. Ah, qué bárbaro con ese. ¿Crees que vaya a dar el ancho? Los mazorqueros. Fíjate que con ese tema de de Messi, le hemos dado estado, le hemos estado dando seguimiento por acá, por 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 fuera de de cámaras, fuera de micrófonos, este, fuera de publicaciones, demás, pues que si se va, que si que si se queda, que si se va fulanito de la directiva, pues Messi se queda, este, pues que Messi pide quién sabe cuántos millones de euros, bueno, aquí la cosa ya, una de las noticias que sí se le ha estado dando mucho repunte, pues es de que no, no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos con tantas vueltas, Messi todavía mantiene un contrato con el conjunto de Barcelona, pero si ya se le va a acabar en este año. Sí, ya se le acaba, exactamente, ahorita todavía no, que es ahorita donde está la el momento en el que si me voy, si me quedo, si se va a fulanito me quedo, si no se va, pues me voy. Bueno, así está la el show. Ahora, hay una cláusula por parte de del jugador, del equipo, hacia el jugador, donde, bueno, es como, pues qué le podemos decir, a lo mejor alguna tipo liquidación, si en dado caso, una vez que Messi se le acaba el contrato, pues bueno, estamos hablando de 700 millones, 700 millones de euros por esta cláusula. ¿Qué harías con todo ese dinero? No, pues, que no haría. No, que no haría, exacto, es muchísimo dinero. Muchísimo, la verdad, veía por ahí una una publicación de una de una fuente muy confiable el día de ayer, que efectivamente esta cláusula ya la confirmó, es muy válida, así lo dice la la liga de España, en el que, bueno, pues la liga respalda con toda totalidad al conjunto de Barcelona. Híjole. Los billetes. A ver, tengo una duda. Se le van, se le pueden ir a a la liga y al y al conjunto de del Barcelona, tanto por la calidad futbolística, sí, pero también en el tema comercial. Es que. Mueve mucho dinero en el tema. Messi es muy mediático. En el tema de publicidad. Sí, es muy mediático, Messi. Pero bueno, de todas maneras, tengo la duda, a ver, supongamos que no se llega a ningún acuerdo, cuando se llega al fin del contrato, es cuando se hace jugador libre, porque la su la carta de él, pues va a ser de él mismo. Exacto. Sí, o sea, va a ser dueño de su propia carta, ¿no? Él ya decidirá si se queda en la liga, en la premier, en la Bundesliga, en la en la serie A, en en donde quiera, ¿no? España, Francia, Holanda, X lugar, ¿sí? Estos 700 millones de 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 euros, ¿qué va a pasar con estos? Si no llegan a un contra, a un punto final, o sea, un acuerdo, vaya. Simplemente se los queda de club. Se los queda. Club y liga. Mucho dinero. Es muchísimo. Muchísimo. No, y a mí me extraña definitivamente del fútbol en Europa, porque si la si la última decisión que tiene es el jugador, al final el jugador decide con quién irse, qué opción más le conviene, no es aquí como el fútbol mexicano, que sabes qué tal la próxima temporada te me vas a ir con aquel equipo, quieras o no. El pacto de caballeros. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué, en qué termina esta esta novela, al final de cuentas, porque pues esto va a terminar quedándose, me decía. Pues sí, la neta sí, Messi no se va a llegar. Va a llegar, quizás puedan llegar refuerzos muy importantes, cóctemo blanco, por ejemplo. Andale. No, digo, van a llegar, este, a reforzar el equipo, van a, van a, este, van a hacer un, digo, ya hicieron una limpieza. Mira, va a ser Raúl Jiménez junto con Chicharito y Giovanni de lateral. No descartes al Chucky Lozano. No, el Chucky no, él va, él va para el, para el real. Pasa la competencia. Sí, claro. Bueno. Para cuando estén jugándola, que les pueda decir el Chucky. ¿Qué traes, hijo de tú? Che, paisa. Perfecto. Bueno, vámonos entonces ya con esta última, última nota. Como lo decía hace un momento, lo mencionaba, hay una información muy, muy importante para el fútbol mundial. Reitero, la Liga MX, que no se me alborote, que no quiere empezar a sacar este, también que, que estamos en Europa o que ya esto ya pasó, el tema del pandemia, pero la UEFA confirmó que la Supercopa de Europa entre Bayern Múnich y Sevilla se jugará ya con público. Así como lo estás oyendo. ¿Ya con público? Ya con público. Ah. La entidad que manejan los destinos del fútbol en el viejo continente anunció que habitará el treinta por ciento de la capacidad del estadio Votavec, sede de este partido. Es increíble. El treinta por ciento de su capacidad ya está confirmado. Es que se tienen que apurar, hermano, ya viene Qatar. Sí. Ya viene, hombre. Ya vienen aquí, por ejemplo. Qatar dos mil veintidós. Sí. Las eliminatorias. Sí. La hexagonal. Sí. Viene una una derrama de dinero impresionante. Torneos que no se hicieron. El tema de la de la Eurocopa, ese también es otro de los temas donde a la UEFA le deja mucho, mucho dinero. así es de que, pues ahí está. Digo, vuelvo a reiterar, la Liga MX que no se empiece a alborotar, que ya también quiera meter el treinta por ciento del público porque, bueno, ya por ahí anduvimos viendo las noticias que ya ha habido varias entidades que ya por ahí están en semáforo naranja. Digo, pues es muy buena noticia, pero pues el fútbol mexicano debe de regresar con público hasta la próxima temporada. Así es. En mi en mi opinión. Oye, mi estimado, ya por último, porque ya nos comió el tiempo, el tiempo ocho de la mañana, tres minutos, ya es momento de retirarnos. Por último, ¿qué opinas de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador? Que dijo, se le va a seguir pagando a un deportista luego las millonadas que 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 gana como para que se compre uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez Ferraris, este, que se tiene que vivir en la medida que dijo, justa, este, ¿qué es lo que opinas tú? Pues mira, yo quisiera mejor preguntarle a él que hasta cuándo se le va a dejar de pagar tanta millonada a los políticos. Esa es una. Ahora, el tema del deporte. Y déjatelo completo de eso. Tienes toda la razón porque ese es dinero público. Ese es dinero público, exactamente. Y lo del deportista es dinero privado. Exactamente. No es dinero de con nuestros impuestos, no, 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 para nada. Al contrario, o sea, vámonos al fútbol, que es el que deja más de rama económica. Tú vas a un estadio de fútbol, tú pagas tu entrada. Ajá. Pero ese ese boleto de entrada ya lleva el impuesto pagado, tú no lo vas a pagar, el que lo va a pagar es el propietario del club. Ajá. O sea, y más, por ejemplo, si tienes un estadio, o sea, digo, no quiero hacer esta comparación, pero lo voy a hacer, el tema de Chivas. Chivas tiene su estadio propio. Chivas tiene que pagar, de entrada, no sé si a lo mejor pueda pagar derecho de piso al gobierno. Ajá. Tiene que pagar el impuesto del inmueble, tiene eso, esto del inmueble, de esto, todo se paga a la Federación Mexicana de Fútbol, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar empleados, tiene todavía que pagar impuestos a Hacienda. Ajá. Imagínate toda la de todo el desparramadero de dinero que se hace para pagar. Ahora, en el tema de Chivas, pues tiene una plataforma muy amplia, la verdad, este, otros equipos, pues bueno, se sostienen por medio del patrocinio, que son patrocinios de marcas muy reconocidas, ya incluso hasta nivel mundial. Pero, digo, el sueldo de un jugador depende de su capacidad, de su actividad futbolística. Sí. Porque si tienes una mala racha, la próxima temporada no te van a tomar en cuenta y ahí te vas a quedar. Llega un punto en el que te vas a quedar sin equipo y no vas a estar recibiendo sueldo. Y Obrador no te va a dar nada. Exactamente. Así de fácil, es lo que platicamos otra vez. Bueno, ellos, es una carrera corta, es una carrera muy corta, si debutaste y estás cobrando los millones y a la siguiente temporada lo que cansaste hacer, te quebraste, ya no pudiste hacer nada. ¿Cuántos futbolistas andan por ahí? De camilleros, Carlos Grijalva de homosexual en lerdo. Ya, qué pecho. Bueno, es un ejemplo. Conductores de radio. El de enlace Zapotlán. Se le está pagando bien como pa' que te esté tirando, ¿eh? La verdad. Que dijo, oye, échame la mano, no tengo pa' comer. A ver, qué onda, contrátame. No, sí, ¿cuánto? ¿Sabes qué? Te voy a dar treinta mil pesos por quince minutos a la semana. Y ve cómo me está pagando. Oh, perro, oye, pues, ¿qué le hace a esa parte de, o qué? Oh, ahorita lo voy a pasar al cuartito del machín, mi potro. No, yo por eso mejor me quedo con mil cerdos veinte mil. Mejor ahí se lo fuera, tener ese sueldo. Pero bueno, para complementar esto, un jugador, digo, como lo comentaba Potro, pues, si te pasa algo, una lesión que ya no te pueda recuperar, ahí te vas a quedar. Totalmente de acuerdo. El político, el político. Sí. Roba. Así definitivamente. Hace. Atención. Atención, señores, radio escucha, hoy descubrimos que los políticos son roban. No, pero no todo. Eso ya todo el mundo lo sabemos. Extra, extra. Oye, pero un político en un ciclo, en un ciclo activo, tiene para vivir toda su, fíjate bien lo que decía, toda su reméndiga vida. Y sí. Y. Hasta con tres añitos, ¿verdad? Cuántas empresas no puede decir, venga, chepa acá. Sí. Y de ahí puede vivir. Un jugador, un jugador puede a lo mejor implementar, algún negocio familiar, o sea, lo que sea. Pero, y luego es más preocupante también porque ya hay jugadores con una vida, con hijos, y que es lo que, o sea, es una vida complicada. Es muy bonito el tema del fútbol, el tema de ser profesional. Yo no digo que no. Digo, yo toqué raíces de tercera división y estuve, o sea, te enfrentas a muchas cosas. Definitivamente. Fuiste para la tercera. Exactamente. Tres partidos y vuelta para atrás. De la costi. No, mira, ahí está el caso de caballos. No, de tercera división. ¿Qué posición? Ah, yo era el aguador. Pero me cansé mucho corriendo. Era que le acomodaba los uniformes a los jugadores. Éramos. Jóvenes, yo soy su masajista. Oye, pero es que con eso no le pego al balón. No le hace, ¿para qué no es relajado? Oye, ¿es necesario que estés desnudo? Sí. Sí. Oye, mira, fíjate, así era para irnos, cabañas. Ajá. ¿Qué fue lo que me pasó? Era un jugadorazo. Sí. No fue de fútbol, pero eso es algo que marcó. Ahí está César Andrade del Atlas. Rafael Márquez Lugo, que iba agarrando muy buen juego con Chivas. O sea, ya lo traía con Morelia. Este. Pero una lesión de rodilla ya no lo pudo. El parejita de los Pumas. Ajá. Este, también salió y ya creo que anda de Cachirul, ¿no? Daniel Luzueña, que anda por allá jugando. Anda en México, Daniel Luzueña, y anda jugando en un equipo amateur. Precisamente este también, Germán Villa. Germán Villa. Este, ya no está y él sí anda rentándose para los partiditos de fútbol rápido. El Pony Ruiz anda igual. El Pony. El Pony Ruiz. Aquí ha venido varias veces. Sí. Creo que el Venado Medina también. El Venado. Está muy bonita la plática, pero yo ya tengo hambre. El que definitivamente le perdimos mucho la 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 el 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 ojo fue a a Jiménez. Jiménez, Jiménez, este jugador de aquí de de Ciudad Guzmán, que estaba en el Querétaro. Mira, por acá nos dicen aquí estuvo el Pony. Sí, aquí jugaba el Pony. Navia. Reinaldo Navia. Ajá. Aquí estuvo Navia, el Pony. Increíble. Pues han hecho, han reconstruido, ¿no? Ese tema de las leyendas, que bueno, pues es es muy bueno. No, pero de manera individual. También han venido. Ah, sí, exactamente. Creo que el Pony Ruiz ha venido a jugar con el Zapotlán. Ajá. Algo así. Está muy buena la plática de Grijal, pero yo tengo hambre. Ahí tenemos. Yo también. Ocho de la mañana, ocho minutos, ya nos quitaste. Ya se fue. Ahorita va a llegar la peligrosa bien brava, tú lo vas a domar, ¿eh? Sí. Sí, no, no, a mí me grita muy feo. Luego llega como diaflorinda con este, ¿da? Pero ¿por qué? Ya ves cómo. Es de tula. Ay, no. Dios guarde el oro. ¿Dónde está yendo gente de allá? Ahí te van a pegar, ¿eh? Te estás escuchando. Claro, le hace, hey, mira. Peluquín. Mi estimado Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy lunes. Este, recuérdanos, ¿dónde te podemos seguir? Pues ahí seguimos con la información tema modalidad deportivo en enlace Zapotlán. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Muy bien. TikTok no, porque es muy humillante. Así es de que. Nosotros sí vamos a sacar un TikTok. No. Pero estamos pensando en si lo hacemos o no. Pero bueno. No, pero ya tenemos quién lo va a sacar. Oh, y lo usamos para todo. Se lo está pagando bien. Sí, pues sí. Oye, pues muy bien. Ahí estamos. Entonces. El próximo lunes. Mediante aquí nos vemos para más información. Perfecto, pues ya lo escucharon mi gente a todos nuestros radioescuchas. Si tienen la oportunidad, no sigan a enlace Zapotlán, sigan nomás a la mejor FM. Déjenlo de seguir al compa. ¿Por qué? Pues por mientras. Ah, y otra cosa, eh. No se pierdan, el, 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 si no escucharon el ahorita en esta hora, pues bueno, vamos a tener. La repetición. La repetición. Exactamente. Ya sé por dónde va. Es que la otra vez lo publicó en la entrevista pasada. Bueno, no entrevista, el cotorreo de la semana pasada. Y me puse a verlo ahí en el Facebook. Tenía como un minuto de que lo acababa de publicar. Órale, chiste. Me pongo, hasta le comento y luego pronto me escucho y yo en la voz digo, acá, hijo. Eso no está en vivo. Abro hasta atrás. Y sí le marco y le digo, oye, pues avísame. Avísame, hombre, primo, pues. Así es. Mi potro. Vámonos. Vámonos, porque aquí espantan. Sí, ya llegó la peligrosa. Vámonos. Vámonos. ¿Qué pasó? No, que ya llegó por su tiempo. Así es. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Perverso. Mi potro. También el próximo lunes. A partir de qué hora? Seis de la mañana. Seis, no, menos, poquito menos. Treinta y ocho. Ay, cada vez le vamos subiendo más. O sea, que hay que ir creciendo. Y. Está bien. Vámonos. Vámonos. Y que ladren los perros. Saludos. Llamándolos de siete a nueve. Las bolas de los americanistas. Que perdió el San Luis, no me importa. Gracias. 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 Gracias.